Hola, hola, buenos días. Estoy de regreso finalmente después de unas vacaciones con los niños en el colegio. Ya empezaron la escuela en el nombre de Jesús, que todo salga bien, pero finalmente vuelvo aquí con mis lives para educar, para crear conciencia, para generar más valor en tu vida y que puedas proteger tu sistema inmunológico, digestivo y tu salud en general. Para los que no me conocen y son nuevos en mi página, mi nombre es Catalina Quintero, soy coach certificada de salud del Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, de hábitos en México y del United Healthcare Foundation. Me encanta estudiar, soy, hola mi querida Leslie, soy formalmente abogada, así que he estudiado toda mi vida, simplemente que ahora estoy estudiando en algo que me genera pasión, que me da propósito y que cambia también la perspectiva con todo lo que está pasando en este mundo en cuanto a la salud, para que tú puedas informarte y aplicar cositas en tu salud que mejoren tu ánimo, tu vida en general y puedas vivir más largo. Esa es la función. Ahí me dio resumido. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que normalmente los médicos no están entrenados en eso y por eso estamos las coaches de salud para ayudarte en cositas de bioindividualidad. Porque yo normalmente doy un plan de alimentación que es genérico a todas mis clientas, pero si yo veo que hay algo que está mal o que les está sentando mal, ahí es donde viene la bioindividualidad porque no todos los alimentos son buenos para todas las personas. Y les cuento una historia aquí medio rápida para no aburrirlas porque los lives largos no son buenos. Y es que hace muchos años, cuando yo no estaba en este bandwagon de la salud, yo venía en un vuelo de un matrimonio y veníamos con mucha hambre y Carlos y yo agarramos una pizza de esas personales de Domain's, nos metimos al avión y nos fuimos. Y me como yo mi pizza feliz. Era una pizza doble queso porque ni siquiera miramos qué era lo que había. Y yo no les puedo explicar. Casi me tienen que sacar de silla de ruedas de ese avión porque estaba malísima. Con náuseas, con vómito, con unos dolores de estómago que te lo juro que Carlos pensaba que era apendicitis. No sabíamos qué era. Llegamos a la ciudad, me hicieron miles de exámenes, endoscopías, de todo. Mejor dicho, no me hicieron más operación porque no podían. Y al final, después de tantos médicos y especialistas y todo, donde me mandaron 500 médicos, 80 mil cosas, me seguía doliendo cada vez que era como esporádico. No sabía qué era lo que lo estaba causando y me hicieron una prueba de intolerancia a la lactosa y resultó ser 300 veces más que cualquier otra persona. Súper intolerante. Y ahí fue donde dije, wow, de verdad que esto hay que investigarlo. En esa época no estaba, como les digo, en la nutrición, pero a través de todo lo que he estudiado y de lo que he leído y de lo que he aprendido es que hay muchas intolerancias. Empecemos por el hecho de que ahora, con tantas cosas procesadas y con la manera como nos estamos alimentando, se han generado muchas alergias en el ser humano. Ahora, las alergias son súper fáciles de determinar porque se hace un examen de sangre que se llama IGE. Te haces un examen de sangre y sabes si eres intolerante, perdón, si eres alérgico. Las alergias más comunes son, ya saben, el camarón, el shellfish, el pescado, los huevos, la leche, la soya, el trigo, el wheat, los tree nuts. Y en realidad son esos ocho que son los más comunes en el ser humano. Son súper fáciles de determinar. Vas y te haces tu examen de sangre, el IGE y listo. Esas son las alergias. Y los FODMAPs, que es allá un poco más avanzado, que son cosas que son generadas por la fructosa, que simplemente generan síntomas como de colon de síndrome irritable y de ese estilo de cosas. Entonces, eso es fácil de determinar con un médico a través de estos estudios y de estos exámenes médicos. Pero cuando es una intolerancia, lo único que se puede hacer es la dieta de la eliminación. Y la dieta de la eliminación es simplemente eliminar ciertas cosas, que ahorita les voy a decir cuáles cosas una por una. Ya les voy a decir cuánto tiempo, cómo lo hacen, para poder determinar qué es lo que te está sentando mal. Quiero dejar bien claro, muchas personas comen saludable y les sienta mal el estómago, están inflamados. Los síntomas principales de una intolerancia a un alimento es diarrea o constipación, o te sientes todo el día inflamada, fatiga, dolor de cabeza, dolor de estómago, skin rashes que te dan como una alergia en la piel o te salen como un brote en la piel, en la barriga o en cualquier parte del cuerpo, éczema, gas, náusea, inflamación, en fin, dolor en las coyunturas, todo eso son síntomas de una intolerancia a ciertas comidas. Ahora, ya saben, los siete u ocho alergénicos que les dije, no sé si se dice alergénicos, pero de lo que más causa alergias en las personas, que es fácil determinar en un examen, donde un especialista de alergias, o sea, los hay, pero cuando es una intolerancia, tú tienes, y ahora te hay que determinar qué es lo que te está causando, les voy a explicar cómo. Entonces, número uno, quiero que sepan que cuando ustedes no hacen una dieta de eliminación y continúan haciendo o comiendo este tipo de comidas a largo plazo, eso tiene unos efectos de salud muy graves, muy graves, está demostrado que cuando sigues comiendo algo que te genera una intolerancia, puedes llegar a tener artritis, puedes tener Parkinson's, puedes tener demencia, depresión, y sobre todo, aumento de peso, porque el cuerpo no está procesando bien esa comida. Más de 15 millones de personas en los Estados Unidos tienen intolerancia y esto es algo que no se habla mucho porque las personas y ustedes tienen que entender que el órgano más importante del cuerpo es el gut, es el intestino, es el sistema digestivo. Este sistema digestivo es donde el 80% está tu sistema inmunológico, mucha gente no sabe eso, mucha gente no sabe que comer mal está afectando tu sistema inmunológico, lo cual es más propenso a que te dé mucho más duro los virus y por eso es que molestamos tanto que hay que tener un sistema digestivo súper, súper fuerte. El sistema digestivo, este órgano, es el que ayuda a producir todos esos químicos vitales para el funcionamiento de tu cuerpo y es el que elimina y es el que regula el sistema inmunológico. Es súper importante y por eso cuando estás sintiéndote mal, aún comiendo saludable, con ciertas comidas como yo, yo no soy alérgica a la leche, yo soy intolerante a la leche. Empecemos por el hecho de que nadie debe estar comiendo lácteos aquí entre nos porque la enzima que se produce cuando uno está chiquito, que me acuerdo que yo dormía con tetero todas las noches y todo, ya a los siete años eso se va y esa enzima no produce bien y por eso tenemos una línea fabulosa de lactose free. Los mismos que nos dan esos lácteos son los mismos que generan la leche mientras que ellos están millonarios, nosotros estamos aquí comprando lactose free. No tomas lácteos, en realidad no es bueno, por eso la leche de almendra, por eso la leche de coco, etcétera, etcétera y lo mismo con el gluten. Entonces, bueno, más de 15 millones de personas tenemos intolerancias y muchos de nosotros no sabemos qué es lo que está causando este malestar, no sabemos qué es lo que está causando la náusea, no sabemos qué es lo que está causando la constipación, que es muy común. Yo hablo con muchas de ustedes y la constipación es súper común. la diarrea, el dolor de cabeza, la irritibilidad, irritibilidad, cuando estás irritable porque no te sientes bien en el intestino, porque no te sientes bien con las comidas que estás comiendo. Entonces, ahí es donde viene esta dieta de la eliminación, en donde simplemente se elimina uno por uno de las cosas que les voy a decir. 100% nadie debería estar comiendo gluten, pero la mayoría de las cosas, ya he hecho muchos likes sobre cómo el gluten actúa en el cuerpo, tienen gluten y a veces sin saberlo. Entonces, el primer alimento que yo hago con mis clientas para eliminar es el gluten. ¿Y cómo se hace la dieta de la eliminación? La dieta de la eliminación se elimina este alimento, se reintroduce y se vuelve a repetir. Normalmente, se debe hacer de una a tres a seis semanas para poder mirar cómo está actuando el cuerpo con esa eliminación de ese alimento. Como les digo, el gluten está asociado con muchos problemas de salud, hasta los niños, está súper recomendado que los niños con ADD y con autismo, etcétera, eliminen el gluten. Ya con eso les dice todo. Todos los seres humanos por mí tienen que eliminar el gluten, pero como somos latinos y nos gusta nuestro pancito, pues hay que decir que lo primero que de pronto te está causando estos síntomas es el gluten. Así que, elimina el gluten por un tiempo, vuelve a reintroducir y vuelve a repetir. Les voy a decir los alimentos que más producen intolerancia. Son el gluten, el azúcar, que además que para mí es una cocaína porque es súper adictivo, sube la insulina y es malísimo, genera aumento de peso. En realidad, el azúcar no es bueno. Hay muchas opciones mucho más saludables como el monk fruit, como el stevia leaf. Así que, el azúcar sería lo segundo que yo eliminaría. El alcohol, que lo único que hace es generar bacteria mala en el intestino. Cuando tomas alcohol seguido, yo no estoy diciendo alcohólico, pero si tú tomas tu vinito de vez en cuando, no importa, pero si estás tomando alcohol todos los días, eso genera producción de bacteria mala en el estómago y de pronto eso es lo que te está inflamando. Entonces, gluten, azúcar, alcohol. El maíz, 100% en esta casa no se come maíz si no es orgánico porque el maíz en los Estados Unidos el 80, 90% es genéticamente modificado. Es terrible. Lo mismo con la cafeína es el otro que mucha gente dice pero ¿qué será? ¿Qué es lo que me está causando esta molestia o este estrés o esta angustia? Y a veces le estamos dando muy duro a la cafeína con estos tiempos tan duros y no nos damos cuenta que nos estamos comando dos o tres o cuatro cafés al día más la Coca-Cola dietética más esta cosita del té verde que también tiene cafeína. Entonces, empezar con el gluten. Si el gluten no causa ninguna intolerancia, seguir con el azúcar, luego el alcohol, luego el maíz, luego los lácteos que es lo que les digo que la mayoría de nosotros no deberíamos ni estar comiendo lácteos, la cafeína que hoy en día la producción de cafeína y la consumo, el consumo de la cafeína es terrible, los frutos cítricos es el otro que también causa intolerancia y las legumbres y los aceites hidrogenados. Entonces, yo haría una dieta de eliminación con esa clienta y empezaría con esta lista de cosas. Obviamente, si los síntomas son graves, es mejor ir donde un especialista de food intolerance, de food allergies, hacer este IG y blood test para que les digan si son alérgicos a alguien y salir de esa lista que es la que es más común que les comenté al principio de este live y luego entonces si no eres alérgico a nada, seguir con la dieta de la eliminación en donde sacas ese alimento, vuelves a reintroducir y vuelves a repetir. Normalmente, se hace de una a tres semanas por alimento a ver cómo te estás sintiendo bien. Yo les digo que si ustedes son intolerantes al gluten, lo van a sentir casi que inmediato. El gluten no es bueno para nadie, genera una cosa que se llama leaky gut, cromes, inflamación y además no deja que el intestino absorba bien los nutrientes. Así que para mí no deberías estar comiendo el gluten ni leche ni nada derivado de los lácteos que sea malo para ti. Ahora, yo tengo mis excepciones como el yogur griego porque el yogur griego es bajo en lactosa y pues no me molesta tanto el estómago. Algunos quesos no me molestan pero no estoy consumiendo leche que es el peor porque además las vacas hoy en día tienen una cosa que no sé cómo se dice en español pero se llama betacaicin A1 algo así que es malísimo las vacas como están siendo cridas hoy en día así que para mí la leche es algo que en esta casa está totalmente eliminada a veces mis hijos quieren un buen cereal con leche y trato de comprar la más la más la más la más la más saludable pero en realidad estoy tratando de acostumbrarlos a que tomen leche de almendra. El azúcar obviamente es una de las intolerancias que a veces decimos pero ¿por qué me siento mal? El azúcar eventualmente cuando eleva la insulina hace que tú no te sientas bien es adictivo lo vas a seguir consumiendo no vale la pena sobrepasarse en azúcar y ojo con las cosas gluten free muchas de ellas son gluten free porque adivina que tú le estás agregando azúcar a mi pancito para que sepa más rico porque como le quitan el gluten le agregan el azúcar asegúrense que cuando llegan gluten free no se dejen llevar por esas etiquetas si están subiéndole al azúcar que los ingredientes sean buenos que de verdad sea gluten free y hay muchas opciones para comer que no sean gluten free que les pueden ayudar así que en eso quería dejarles el día de hoy de que si te estás sintiendo mal ciertas veces en el día con estos síntomas que te hablé ya te hiciste una prueba de food allergies para ver qué es lo que está pasando y no eres alérgica a nada haz la dieta de la eliminación es fabulosa empieza por el gluten empieza por la leche el maíz el azúcar el alcohol la cafeína y eventualmente vas a saber qué es lo que te está produciendo ese dolor de estómago o esa náusea y te vas a sentir muchísimo mejor les mando un abrazo me van a ver muchísimo ahora hablando de temas interesantes sobre la salud especialmente el sistema inmunológico que en esta época hay que reforzarlo más que nunca las quiero mucho les mando un abrazo y si tienen alguna pregunta siempre por favor no duden en mandarme un mensaje chao chao no duden en mandarme no duden en mandarme